Shakira responde contundente a un reportero que le pregunta por el amor. Tras su polémico viaje a Londres, Shakira ya está de regreso en Miami y a su arribo recibió una pregunta incómoda de un reportero, a quien la cantante colombiana decidió enfrentar en pleno aeropuerto. Y es que, el timín del reportero tampoco fue el adecuado y lanzó la pregunta cuando caminaba a su automóvil e iba acompañada de sus dos hijos, y eso hizo que la colombiana le respondiera de manera contundente. Shakira salió del aeropuerto de la mano de sus dos hijos y acompañada de su cuerpo de seguridad, pero cuando estaba por entrar a su vehículo, un reportero del programa del Gordo y la Flaca, Leonel Arguelles, se acercó para para obtener declaraciones de la cantante. Sin embargo, todo se salió de control. Antes de que Shakira enfrentara al reportero, este le pidió un saludo para sus fans y a y mandó un beso a sus seguidores, luego la cuestionó por sus más recientes producciones musicales y su reciente estadía en Europa, hasta ahí, todo iba bien. La siguiente pregunta fue sobre sus hijos que estarán en la misma escuela que los hijos de Leo Messi y ahí uno de los pequeños soltó una sonrisa y todo seguía bien. Y ya cuando estaba por llegar a su vehículo, llegó el momento más incómodo para Shakira, pues el reportero le preguntó si le daría una oportunidad para el amor, y ahí sí se salió de control el asunto. Por favor, un poco de respeto, respondió Shakira y de inmediato se subió a su camioneta y se fue. Recordemos que Shakira no ha salido a negar o afirmar todos los rumores sobre su vida sentimental. Se dice que tiene una relación con el piloto de Fórmula 1, Lewis Hamilton, pero también surgió el rumor de que sale con el jugador de la NBA, Jimmy Butler. Y ustedes que acerca de este suceso, déjanos tus comentarios y no olvides.